¡Hey! ¿Qué pasa, chicos? ¡Soy Luna! ¡Dios a otra videoreacción! Este video me lo habéis pasado muchísimo después de haber subido a Mugeko Castle Que os encantó, a mí me encantó, me enamoró, me fascinó y me perversó Me volvió una pervertida, que no sé qué palabra iba a decir ahora y creo que no existe Pues se me cae una chica que ha hecho una animación de la gran pelea del Mugeko defectuoso Como siempre, tenéis el link del video original en la descripción y... ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ay, qué guapo! Mientras estaban balbuceando, apuesto que ahora mismo ya habrá vuelto a su mundo ¡Qué guapo! ¡Pero Guerra! ¡Tú! ¡Es una chica de preparatoria! ¡Muy preciosa! ¡Cómo pudiste dejarla ir tan fácilmente! ¿Cree que se hace tras-trash? ¿A quién le importa? Ahí, ahí, ponte duro ¡Tú! 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 ¡Chicos! ¡Captúrenlo! Canta de Mugeko defectuoso ¡Ah, este es el rey Mugeko! ¡Eres tú! ¡Eres tú! Me gusta cuando sabes que es imposible No puedo rendirme Me gusta más ser defectuoso Verde que te quiero rendirme Verde que te quiero rendirme Venga, efectuoso que tú puedes ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ay, Dios! Así que, muestras tu verdadero yo Es que es tan divertido matar pestes que no puedo tolerar Me gusta la voz de rey Mugeko Lo mismo digo Pero físicamente me gusta más el Mugeko defectuoso ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Que va a ganar! ¡Me quedaré con eso! Pongámosle fin a todo esto ¡Ah! ¡Ah! A ver, que me da penita también, ¿no? No puedo No puedes que... Sacar las espadas ¡Ah! ¡Es verdad que está obsesionoso! ¡Ah! Tú no te lo dije Todo es... Inútil ¡Ay, el ojo que todo lo ves, ¿verdad? ¡Qué la musiquita que me mata, tío! No, me ha gustado mucho La animación ha molado mucho Las voces estaban muy bien Sobre todo los Mugekos Al principio De que la voz era súper kawaii Y madre mía Ha quedado muy, muy chulo Es más Me he quedado con ganas de ver más Me encantaría que hicieran Tienen que hacer un anime de Mugeko Castle, tío Pero bueno, si no lo he decidido yo Por desgracia Porque por mí haría peli, anime No sé Así que nada, la tigas Espero que os haya gustado Al igual que a mí me gustan tanto los Mugekos Por ver... Por ver... Esto ha sido como un reencuentro muy hermoso Si os ha gustado mucho, mucho, mucho Dadle a decirme en los comentarios Que os ha parecido la animación Yo creo que me ha gustado muchísimo Como digo Tenéis el link del vídeo original en la descripción Y nada, no me lo siento en el vídeo Uy Y ahora voy a soñar con Mugekos otra vez ¡Muaka! ¡Cayora ya, Mugeki! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!